bueno bienvenidos todos y todas a este vídeo vamos a ver como un señor quien ya sabe muy bien que tiene dos opciones mire nicolás no únicamente tiene la opción de irse del país e irse a rusia china oa guía posibilidad de cuba también está ahí pero lo que pasa con cuba es que en cuba él no tiene en qué gastar su dinero miren miren esto porque según informaciones en los próximos días ana la señora maria corina machado y el señor mundo gonzález podrían ser llevados a la justicia por este señor el señor que parece un personaje de una serie parece una cosa rara este señor podría levantar cargos por terrorismo en contra del mundo y de la señora maría corina machado probado ver esto antes de profundizar porque ya la onu ya la onu tiene el expediente que se le está fabricando a ellos todos para someterlo a la justicia porque si ellos no tratan de meter presas presos a estos dos señores a los ganadores de las elecciones partido ganador la presidencia del movimiento y el presidente electo de venezuela el señor mundo ganado voto por voto acta por al por acta pues maduro y su grupo de delincuentes van a optar por por eso mismo por quitarle quitarle su libertad vamos a ver a maduro lo que hizo con relación a whatsapp a ver a maduro está chiquito whatsapp imperialismo tecnológico estás atacando a venezuela ustedes creen que mira miren las ventas son las conversaciones que maduro hace más seguida con el delincuente de diosdado con el otro delincuente de freddy freddy náñez y jose ariaza jorge ariaza vamos a ver vamos a entregar todas las listas aquí dice desinstalar aquí dice desinstalar te fuiste whatsapp si te he visto no me acuerdo soy libre de whatsapp estoy en paz libre de whatsapp whatsapp para el carajo ustedes saben por qué ustedes creen que él se está volando pero no maduro a través de whatsapp a través de telegram a través de tic tic y wii tenis creen las aplicaciones que él tiene que él utiliza porque es un presidente moderno él está dándose cuenta de todo lo que está pasando sea que es inevitable que maduro se entere de la de los atropellos que él está cometiendo de los abusos y él se siente un poco diría yo presionado y se ve porque cuando hace esto no lo vean oigan 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 no lo vean como un acto de comedia no es un chiste lo que ustedes también donde ese señor la desesperación que él tiene esa desesperación de querer eliminar de venezuela las redes sociales que diariamente viven estregando en su cara la verdad que está pasando con el pueblo venezolano maduro a través de whatsapp a través de instagram de tic toc en youtube él está viendo la realidad de venezuela y él cree que es una realidad él cree que es un portal aparte pero maduro cree que lo que está en las redes sociales es un portal aparte o sea que no es la realidad que la realidad es lo que ellos creen o quieren que el pueblo sienta familia venezolana juventud venezolana hombres y mujeres patriotas quieren paz elimina el whatsapp porque whatsapp le entregó la lista de toda venezuela al narcotráfico colombiano al imperialismo pero vas a ver pero yo lo que digo es whatsapp es una persona o sea una aplicación brother que lo utiliza la gente y la gente no es whatsapp el culpable culpable de tu problema eres tú tú llevado ese pueblo que se sienta incómodo y oigan ahora si vamos a ver lo de a la maría estoy con maría corina machado vamos a ver lo de maría maría corina machado en un momento pero él ya está hablando maduro sinvergüenza de este de introducir en en venezuela la aplicación de mensajería china escuchen y ya empecé ahorita oigan hay otras líneas oiga telegram yo tengo 500 direcciones ahí como 20 grupos oiga y ya empecé ahorita sígueme por telegram pin pum pa estoy en telegram y la gente mojándose paquiches sinvergüenza mano me dice aquí un organismo mira dice aquí la gran mayoría de los detenidos en venezuela en protesta contra el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio en las que el mandatario nicolás maduro fue declarado ganador son acusados de terrorismo dijo el lunes a efe el presidente de foro penal gonzalo y mío esta ong que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país oigan 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 esto ha identificado un patrón claro en las 2010 detenciones que computa desde el 29 de julio hasta hasta las 10 de la noche del lunes pasado relacionado con la imputación de delitos entre los que registran también instiga instigación al odio según y mío que es esto esto es parte de él de la fabricación de casos por terrorismo que le van a hacer al señor edmundo gonzález y sobre todo a maría corina machado el plan es simple el plan es llevar ante la corte oigan estos que agraven esto también esto que ustedes lo están escuchando aquí y gente que esté relacionado a maría corina y el mundo que lo vaya grabando y que lo tengan aquí porque esto nadie se lo va a decir hasta que ustedes lo vean llegar a su casa el plan del del chavismo delincuencial y también hablo de lo que dijo donald trump acerca de que venezuela hay una dictadura próximo presidente eeuu muy probablemente el asunto aquí es tal cual de que muchos de esos mil diez prisioneros que están ahí los van a obligar a que digan a que acusen al movimiento de maría corina collado machado y el mundo gonzález o ganador de las presidenciales de venezuela decir que ellos hicieron ordenaron él y sus secuaces o sea cuando hablo de secuaces de ablojo de sus compañeros de lucha ordenaron a esos jóvenes a que hagan actos delictivos actos de instigación al orden actos de terrorismo actos de vandalismo actos de todo lo malo que ustedes por ahí pudieran y esto podría llevar a la detención de los señores que ustedes conocen como los ganadores de las venezuela lo que quieren la libertad para venezuela el señor el mundo un hombre que no es de ahí un hombre que está en esa en esa posición porque no dejaron que maría corina collado machado sea la candidata se tendrá que ver ante tribunales venezuela porque ese señor de maduro como no va a ceder el paso él quiere buscar la manera también está el plan de que negocien hacer una segunda elecciones eso es un plan también que maduro podría solicitar pedirles a ellos a ver si ellos aceptan que creo que no deberían hacerlo porque si vuelven a una contienda electoral con estos defraudadores del maduro del chavismo eso lo que podría llevar es que le vuelvan a hacer otro fraude porque lo que pasa con el chavismo y madurismo es que las elecciones pasadas del 28 de julio ellos no lograron hacer el fraude perfecto el fraude no fue perfecto y si vuelven a hacer el fraude y vuelven a hacer otras elecciones yo le llamo el fraude pues sin lugar a dudas eso es lo que conllevaría es a que ese señor verdad nicolás maduro moro haga el fraude perfecto el fraude perfecto es buscar los mecanismos verdad sea por represión sea por instigación de que esas personas que que han estado buscando la libertad de venezuela se vean presionados y que no puedan ir ahora contienda porque qué fácil sería por ejemplo decir lo que vamos a hacer las elecciones ahora en septiembre pero de aquí a septiembre tú sometes a estas personas por terrorismo verdad oigan oigan como son esta gente de ganchosa así que no no hagan eso si le piden hacer unas elecciones de nuevo no la hagan porque eso sería el fin de ustedes querrán debilitar los querrán volver los pequeños para que tras una posible una posible juicio a ellos por terrorismo por instigación al orden sólo debilitaría muchísimo dice a la señora maría corina dice ella que venezolanos cuida ciudadanos militares funcionarios policiales nuestros mensajes en esta hora decisiva para el futuro de la república de allá envió un mensaje que está una un documento aquí enviado por el presidente electo y por ella donde le pide los miembros de los funcionarios policiales militares y los ciudadanos venezolanos en general de que acaten a la orden de la del soberano pueblo venezolano que pidió verdad y ha pedido por muchos años la libertad de ese pueblo a que entreguen sus armas a la gente que ganó a la gente buena verdad porque si no lo hacen serán cómplices de el desastre de ese país ella habló ya dijo vamos escuchando agradezco la posición nítida del gobierno de brasil y del presidente lula cuando exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del consejo nacional electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes también agradezco la protección que en esta obra se ha dado en la embajada de argentina donde están asilados seis colegas compañeros de la campaña que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en venezuela esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos por más diferencias que hayamos tenido en el pasado todos hemos cometido errores lo importante es mirar hacia adelante garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y oportunidad para todos y que podamos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos en el caso del brasil es evidente todos los temas asociados a la inmigración al cuidado de nuestra amazonía de los pueblos indígenas la complementaridad energética tener claro que si maduro decide permanecer por la fuerza lo que viene un proceso de desestabilización con con enormes y terribles consecuencias no solamente en vidas sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza la región es hora de mirar adelante sabemos que estamos en una fase compleja me hacen muchas preguntas sobre el papel de las fuerzas armadas y sobre otros sectores yo quiero que entendamos el pasado domingo 28 de julio julio todos los venezolanos incluyendo los militares que estuvieron en el plan pública fueron testigos de lo que ocurrió saben la verdad se comportaron acorde a la verdad y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a venezuela el respeto al mundo gonzález como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa necesitamos el pueblo de brasil confiamos en ustedes que nos acompañarán en esta hora como toda américa latina venezuela será libre y será una nación próspera en libertad y en paz amén si será donald trump el candidato a la presidencia de eeuu que se pinta como el próximo presidente de los estados unidos la acaba ya de dejar claro de que venezuela así es una venezuela así es una y de una dictadura vive en medio de un proceso bien peligroso con ese delincuente de maduro qué tú opinas acerca de lo que pasa en venezuela venezuela es ahora mismo hemos sido enemigos de que venezuela de que venezuela ahora mismo está en medio de una situación en vez de se ve poco poco favorable para el pueblo y que es más que obvio de que lo que hay en venezuela es una dictadura pues aclaró donald trump que ha sido bien 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 enfórico con el señor maduro venezuela está siendo gobernada por un dictador cortaron criminales en eeuu o sea son las palabras de donald trump acerca de el delincuente de maduro y compañía verdad porque donald trump le preocupa mucho también la inmigración como donald trump es un hombre que le gusta mucho el que él quisiera que venezuela como todos nosotros quisiéramos que venezuela sus ciudadanos estén en su país feliz verdad porque muchos han tenido que ir y quisieran volver anhelan volver pero si no hay las condiciones si tienen un dictador de presidente una persona que y como ellos mataron a su propia gente nosotros le vimos la cara el fascismo en el 2014 oigan ustedes me entienden esconderemos primer paso retiro voluntario progresivo y radical de whatsapp pero whatsapp sin whatsapp o sea viejo o sea o puede poner la aplicación china lo que sea telegram lo que te dé tu gana y la gente igual va a seguir diciendo lo mismo de que no está bien o sea él cree que o sea una persona que le digo maduro está muy desesperado muy desesperado no sabe que no sabe qué hacer y su gante en la justicia sus delincuentes de la justicia su dueño de su boulder verdad que la justicia en venezuela es un boulder un compra y venta una compra venta no saben qué hacer pero pueden que las próximas horas salgan prisioneros a decir que maría corina el mundo el movimiento de la oposición les pagó verdad es el testimonio de ellos contra los de la oposición en medio de una dictadura ya saben que eso es peligroso familia nos vemos pronto espero que estén feliz y seguimos la lucha